Muy buen día, bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo. Veamos qué sistemas hay al momento en la República Mexicana que estén generando cambios. Primeramente, ahí están apareciendo mis redes sociales, síganme los buenos. Ahora sí, tenemos un nuevo frente frío, es el número 15 de la temporada, que como ya le había platicado, no vamos a tener cambios importantes. Estos frentes fríos desde el pasado, el 14, se estuvo difaccionando, se partió. Esto significa que ni siquiera llegó a esta zona conurbada. Y para el sábado es cuando se espera que sí tengamos algún cambio muy, muy ligero en el territorio mexicano, en toda la zona norte-noreste. Pero va a ser un evento de norte que no genera un cambio importante. Primero, hoy, miércoles, ni una nube, como puede ver en la imagen, tenemos baja probabilidad de precipitaciones, tiempo seco, tiempo óptimo. Mañanas y noches frescas en la zona central de la República Mexicana. Solamente un flujo de humedad muy ligero hacia Sinaloa y estamos viendo para esta noche madrugada. Lluvias que van a precipitarse a manera de llovizna, el famoso chipichipi que conocemos, así es. Suroeste península de Yucatán, termómetro cálido, ni parece otoño, condiciones de tiempo muy, muy estable. En la zona de la franja fronteriza norte de nuestro país, tenemos que hay probabilidad de alguna precipitación muy ligera, igualmente en la noche nada más, pero tener una corriente en chorro que va a estar impulsando toda la nubosidad y que va a estar disipando esta probabilidad. Por otro lado, en la península de Baja California, tenemos ya adentrado este frente frío, pero lo decía, solamente es un incremento muy ligero en la velocidad de los vientos, vientos sostenidos entre los 30 y 35 kilómetros por hora, con rachas ligeras de 45 kilómetros por hora. Nada de qué preocuparse. También vamos a ver el noreste mexicano, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. ¿Cómo vamos a tener las temperaturas el día de hoy? ¿Se acuerdan que todavía la semana pasada teníamos una diferencia muy, muy grande entre la mínima y la máxima? En Matamoros ya no tanto, por ejemplo, se va desde los 21 a los 28 para el día de hoy, Sultana del Norte de los 15 a los 26, en Nuevo Laredo casi hasta los 30 grados centígrados, Saltillo de los 14 a los 28, en Torreón de los 17 hasta los 31 y en Ciudad Victoria de los 20 a los 31. Nuestra zona conurbada, amanecimos con una mínima de 21 grados centígrados y la máxima para hoy se espera que esté oscilando entre los 27 a 28. Al momento, un cielo parcialmente nublado, ha despejado, viento de componente oeste en una velocidad de 15 kilómetros por hora, humedad en un 69%, oleaje 1.3 metros de altura, puerto abierto a todo tipo de embarcaciones. Por otro lado, tenemos que el punto máximo del termómetro va a ser exactamente a las 3 de la tarde, alcanzando, les decía, entre los 27 y 28 grados centígrados. Tengo muchos más detalles con respecto al pronóstico del tiempo estos próximos días, cómo se va a estar modificando la temperatura, llueve o no llueve. Y también les quiero compartir nuevamente mis redes sociales para que me sigan, síganme a los buenos, arroba marsegunda, ahí me van a estar encontrando en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Yo contesto directamente todos sus mensajes. Le había comentado, oigan, tenemos un enlace próximamente muy, muy padre, estén al pendiente. Continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Gracias. Gracias.